hola chicas qué tal bienvenidas a mi canal nuevamente bueno en esta ocasión voy a enseñarles cómo utilizar o cómo realizar la técnica de embossing bueno en realidad el heat embossing o el embossing en caliente porque tenemos otra técnica que también se llama embossing que es la embossing seco o algunos le dicen en frío que quiere decir que se hace sin necesidad de utilizar estos materiales sino a través de unas carpetas de lo que son los folders de embossing con la máquina entonces ese repujado que se realiza con las carpetas o los folders de embossing se llama el embossing seco o frío en este caso vamos a hacer el embossing en caliente que necesitamos necesitamos polvos de embossing que son estos de acá un pegamento que en este caso vamos a utilizar el versamar y también vamos a utilizar una tinta de secado lento o en este caso la distres oxal también vamos a utilizar el polvo de antiestática que es un polvo que lo que hace es quitarle la estática a la pieza que vamos a poner o sellar con con alguno de los dos y lo que es es que el polvo no se adhiera a nada excepto lo que se haya sellado con ese con estas tintas un sello y principalmente el la máquina de calor o el hit embossing o la pistola sabe no entonces vamos a realizar unos pequeños ejemplos aplicamos o empapamos nuestro sillito con el versamar yo siempre me ayuda con una hojita bomb o un papel para poder este dejar que caiga el polvo o lo que sobra del polvo de embossing y luego regresarlo a su a su envase aquí por ejemplo no le puse el polvo antiestática entonces a veces se nos quedan algunos puntitos del polvo en la zona en la que no sea en la que no se ha sellado y no queremos que se nos malogren nuestro nuestro proyecto entonces vamos a el otro el otro ejemplo lo vamos a hacer o colocando en el polvo antiestática previamente y aplicamos la pistola el polvo de embossing el polvo de embossing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si se nota, pero si solamente selláramos con la tinta sería opaco, pero al aplicar el clear emboss le dará este efecto de glossy a todo lo que hemos sellado. ¿No queda lindo? Entonces tenemos con plateado, dorado y aquí hemos aplicado con el Distress o con cualquier tinta ink que tenga. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar un sello de fondo o lo que le dicen también background para poder crear nuestros propios diseños de cartulinas. En este caso voy a utilizar este sello de Gina K, que es uno de mis favoritos. Y vamos a aplicar, por ejemplo, un color dorado sobre el blanco. Me ayudó con mi hoja. Pueden también utilizar, por ejemplo, estos filtros de café que nos ayuda a poder trabajar sobre eso y echar cuántas veces queramos el polvo y luego regresarlo a su envase. Como ven, uno lo aplica sin ningún temor porque luego todo esto regresará a su lugar. Previamente, también pasé el polvo antiestático para que no tenga problemas de que no se vea o no dejo. Ok, miren qué bonito queda sin todavía haberle hecho el efecto. Y vamos a regresar todo esto a su lugar. ¡Gracias! 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 Si se dan cuenta, en este caso yo, por ejemplo, no utilicé el polvo antiestática y, por ejemplo, se me quedaron algunos puntitos por ahí, este, disparejos. Pero, bueno, esto es realmente para un fondo. Sí me preocuparía más si fuera para una palabra, que sí me gustaría que quede más prolijo. Pero, pues, para un fondo no hay problema. Bueno, al menos no me molestaría mucho. Pero, quiero que vean la diferencia, por ejemplo, en un negro y un blanco con diferentes tonos de boxeo, ¿no? Entonces queda muy, muy bonito. Ahora, quiero mostrarles también otro ejemplo, en el cual vamos a utilizar una pieza de MDF, que la vamos a demostrar. Esta es mi pieza, que es un coco de nieve. Y lo que voy a hacer es hacerlo de esta manera. Simplemente empapo directamente mi piecita con el berzo amar. Y lo que haré será vertirle directamente el polvo de luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren cómo quedó. Ahora sí parece una pieza de metal. ¿Ven cómo se fue hinchando cada vez que aumentábamos más polvo en bolsing? Y quedó precioso. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Estas fueron tres técnicas que pueden aplicar, inclusive, por ejemplo, ahorita, antes de que termine, les quiero contar que si ustedes también troquelan alguna palabra, alguna frase o alguna flor de repente, la quieren embosar, pueden hacer la misma técnica que hemos realizado acá con el MDF, con esta pieza de láser. Y este, podrán embosarla de la misma manera. Entonces, les voy a mostrar al final cómo quedaron todos nuestros ejemplos. Estos fueron los fondos que utilizamos. Por ejemplo, aquí utilicé también una cartulina, pero que lo sellé y la embosé con el polvo clear. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar una cartulina negra, pero no necesariamente que tenga algún color, sino simplemente un detalle. Podemos hacerlo también así, puede ser en roja, en cualquier color que ustedes deseen, pero sellarlo con, y embosarlo con el clear embossing. Y acá tienen los otros tres ejemplos de cómo selló esta, esta angelita. Y lo podemos utilizar también con la tinta de estrés o cualquier otra tinta de secado lento, para que ustedes puedan luego aplicar el polvo de embossing clear. Aquí, por ejemplo, sellé y embossé con el polvo de embossing blanco, ¿no? Entonces, así es como quedan las diferentes técnicas. Hay muchas técnicas más, pero creo que les enseñé las principales, como para que puedan iniciar algún proyecto con esta técnica. Que queda muy, muy bonita. Espero les haya gustado. Gracias, chicas. Hasta una próxima... Un próximo tutorial. Bye. Un próximo tutorial.